Miriam, atendida por el médico en OT tras una bajada de tensión. Amaya ha informado a la organización, que ha parado el directo. Durante el miércoles por la noche los espectadores del canal 24 Horas de Operación Triunfo han vivido algo que hasta ahora no había ocurrido en el programa musical, una concursante ha sufrido una bajada de tensión. Esto ha sucedido durante la hora de la cena. Amaya, Alfred, Aitana y Ana estaban sentados en la mesa comiendo el postre cuando Amaya ha decidido abandonar la estancia para ir al baño. Ha sido entonces cuando los espectadores del directo han podido ver cómo Amaya corría llamando a Martí, miembro de la organización de Operación Triunfo. Amaya añadía, Miriam se encuentra muy mal. En ese mismo instante el directo paraba su emisión. Miriam ha tenido una bajada de tensión y ahora mismo se encuentra tumbada en cama esperando al médico. Así ha sido el momento en el que Amaya lo comunicaba a la organización Almohadilla OT Directo 31 Epic Twitter con barra GH16VNHMVB. Televisados, arroba Televisados TV, 31 de enero de 2018. A los 15 minutos el directo volvía a estar activo y todos los concursantes menos Miriam se encontraban tranquilamente en el salón. Todos los espectadores se preguntaban qué le había pasado a Miriam, por lo que Noemi Galera ha contestado a todos los fans a través de su cuenta oficial de Twitter, le ha dado una bajada de tensión. Ahora está tumbada en la cama y se encuentra mejor. Estamos esperando a que llegue el médico. Noemi Galera, arroba Noemi Galera, 31 de enero de 2018. Gracias. 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 Gracias.